Muy buenas, aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde os voy a hablar de una nueva serie que la verdad es una serie muy esperada por muchos y que no es otra que la adaptación de la novela Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Pero antes de ir al grano y de comentaros que me ha parecido, una serie de cosas que quería destacar. La primera, esto es una opinión y no una crítica. Yo no soy crítico así que solo comparto mi experiencia y mis impresiones. La segunda es que es una opinión sin spoilers, por lo tanto no voy a desvelar detalles de la trama y puedes ver el vídeo sin problema aunque no hayas visto la serie. La tercera es que no me he leído el libro, con lo cual aquí no va a haber comparativas, no voy a hablar de si es una buena adaptación o no, sino que yo lo que os voy a compartir es mi opinión desde el punto de vista de alguien que ve una nueva serie y nada más. Y por último quería agradecer a Prime Video que me haya dado acceso anticipado a la serie para poder verla y poder compartir mi opinión con todos vosotros. Y ahora, yendo al grano, la pregunta del millón, ¿es Reina Roja una buena serie o una serie que merece la pena? Bueno, pues desde mi punto de vista lo es. Y principalmente lo es porque es una serie que está bien montada, que está hecha específicamente para enganchar al público y que desde luego tanto el género como la trama pues se desarrolla de una manera en la que lo único que quieres hacer es ver más. Aparte, está bien contado, está bien construido, la historia es interesante y no solo es lo que te cuentan, sino también todo lo que hay detrás y todo lo que podría haber y seguramente habrá. Con esto sobre la mesa, pues tenemos un producto que claramente te va a enganchar y que te va a por lo menos interesar. Luego ya que te guste o no, es otra cosa aparte. Analizando un poco más en detalle y compartiendo con vosotros desde mi punto de vista qué me ha parecido, lo cierto es que puedo destacar algunas cosas buenas pero también algunas cosas malas. Es cierto que esto no es algo completamente novedoso. Todo en su conjunto ya lo hemos visto múltiples veces en muchísimos productos a lo largo de la historia, de libros, cómics, cine, televisión, etc. Todo el tema de asesinatos y resolución de asesinatos, de la típica persona que por algún motivo es superdotada o especialista en algún campo muy concreto y que es necesaria para resolver esos crímenes. Todo el tema de compañeros que se ayudan el uno al otro para resolver esos crímenes, el tema de conspiraciones, el tema de grandes corporaciones, el tema de sociedades secretas o de diferentes departamentos gubernamentales que operan en la sombra. Bueno, pues todo esto ya está inventado, ya lo hemos visto muchas veces de muy diferentes formas y Reina Roja pues es un poco combinación de todas estas cosas que he dicho. Lo que pasa es que, claro, nos cuenta una historia nueva, una historia fresca y si te gusta el género, pues encantadísimo. A mí me gusta, con lo cual yo he disfrutado bastante, pero sí que es verdad que el desarrollo, además de no ser algo completamente novedoso, pues tiene una serie de cosas que durante el visionado de la serie, pues me chirriaban un poco. ¿Qué son esas cosas? Bueno, por un lado me encontraba con que en ciertos momentos, algunas de las resoluciones o algunas de las sorpresas aparecían demasiado repentinas, ¿vale? Curiosamente, a mitad de serie o un poco más adelante, pues se producen una serie de giros que aparecen casi de la nada y que ciertamente estos giros tienen que aparecer casi de la nada, pero quizás un poco más de trasfondo o que vayan apareciendo un poquito más lentamente o de fondo, pues me habrían preparado en plan para algo que no vi venir, pero que en realidad estaba ahí. Sin embargo, aquí es de repente, pum, es esto. Y dices, ah, bueno, pues me has soltado esto como me podrías haber soltado que el asesino es el presidente del gobierno. Bueno, así, pum, porque sí, sin darme pistas previas y sin darme nada anterior, ¿vale? Pues esto es algo con lo que tuve bastantes problemas a mitad de la serie. Es cierto que a medida que avanzaba la serie y ya de cara al final, pasa una serie de cosas que me hacen replantearme ese pensamiento y que le da una serie de sentido y un trasfondo que lo corrige y que lo modifica y que me hace tener una visión diferente. Esto es bueno y esto es malo. Es bueno porque efectivamente piensas que algo no te está encajando y no te está gustando, pero luego tiene su sentido y su razón y dices, ah, bueno, pues mira, guay. Pero por otro lado, si yo soy una persona impaciente y veo esto a mitad de serie, igual digo, joer, pues menuda mierda y dejo de ver la serie, ¿vale? Esto podría ocurrir. En mi caso no, porque tengo la manía de siempre acabarlo todo y además encima para hacer un vídeo opinión pues tenía que verla entera, pero conmigo no habría pasado y me alegro porque, como digo, ese pensamiento se corrige, ¿vale? Otra de las cosas que tampoco me acababa de convencer es cómo se desarrolla el final, pero una vez más es un final que tenía que ser así, ¿vale? Y que además tiene una serie de añadidos que amplían el universo de Reina Roja, que le dan sentido a todo lo que habías visto antes y que te abre las puertas a una continuación. Con lo cual, en ese sentido, pues también me deja satisfecho. Son un par de cosas que considero mejorables, pero que en realidad no me han estropeado para nada la experiencia, que seguramente sean rebatibles y el autor o cualquiera de vosotros que haya leído los libros o que después cuando veáis la serie me podáis discutir y me podáis decir, mira, pues no tiene razón o esto es así o tal, pero bueno, esta es la impresión que me daba cuando estaba viendo la serie. En cuanto a las interpretaciones, que es una de las cosas, obviamente, más a destacar en este tipo de proyectos, nos encontramos con algo que para mí está por encima de la media en general y que además agradezco porque, si me habéis visto en otros vídeos, no soy muy fan del producto español. ¿Por qué? Pues porque el estilo de interpretación generalizado, y aquí estoy generalizando mucho, si me permitís la licencia, es un estilo muy teatral, muy exagerado, que a mí precisamente no me convence demasiado. Eso lo vemos todos los días en pelis y en series. A mí es un estilo que no me gusta, pero aquí la verdad es que es bastante neutral, no sigue demasiado esa línea y es algo que agradezco y que para mí me mete mucho más en la serie, conecto mucho más y me lleva a pensar que es un producto no mejor, pero sí mejor adaptado a lo que a mí me gusta, mejor adaptado a mis gustos. Tampoco puedo decir si las interpretaciones son muy fieles al libro, porque como dije, no lo he leído, así que tampoco puedo opinar en ese aspecto. Lo que sí me gustaría destacar mucho es la interpretación que hace Hobbit Keutscherian de uno de los personajes principales y que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos. Es verdad que no había visto nada anterior a él, pese a que ya es un actor en auge, no había visto nada de él y me ha sorprendido mucho, no solo él como actor, sino por la interpretación que hace de su personaje. Si bien la serie está construida para que te enganches y para que quieras ver más, para mí uno de los grandes motivos de seguir queriendo ver más era este personaje. Sus comentarios, su forma de actuar, el cómo evoluciona, cómo va conectando con la protagonista, toda esa serie de cosas, su trasfondo, sus sentimientos, lo que hay detrás, cómo es su vida, su madre, que es un gran personaje también de la serie, pues me parece un personajazo, me parece algo, pues como digo, que a mí me mantenía enganchado y del que quería ver más. Incluso borraría todo el tema de Reina Roja y firmaría una serie spin-off de este tío con sus casos y con sus movidas, porque la verdad es que me encanta cómo es, me encanta cómo actúa, los comentarios que hace, cómo se presentan las situaciones. Es completamente fan de este personaje. El resto, bueno, pues cada uno hace su papel, bastante, como decía, bastante por encima de la media todos, muy bien, aquí no tengo ninguna pega con ninguno de los actores, en ninguno de los personajes. La verdad es que para lo que suelo ser yo, sobre todo con cine o series españolas, pues aquí estoy muy satisfecho. Aparte de toda esta historia que os he contado, la verdad es que no hay mucho más que comentar. Ciertamente es una producción bastante, bastante ambiciosa. Tiene efectos especiales, porque como sabéis, está el tema de los monos, que está muy bien hecho. De hecho, hay escenas en los que se le ve de cerca y casi, casi parecen reales. O sea que aquí ha habido un esfuerzo bastante importante para que todo se vea perfecto. La serie tiene un gran nivel de producción, está muy bien hecha y eso aporta todavía un punto más a lo que es el tema ya principal de la trama y el desarrollo y el desenlace. Si además lo que acompaña de producción está a la altura, pues esto se convierte en un producto de muy alto nivel. Y para terminar, es que esto es así, es un producto de gran nivel que adapta una gran historia que, como decía, para mí no es que sea especialmente original porque ya he visto muchas cosas similares, pero sí que es verdad que las posibilidades que tienen son muy grandes y como se cuenta al final de la serie, imagino que al final del libro, hay un gran universo detrás, hay un gran trasfondo detrás, hay una historia que corre desde el principio hasta el final. Hay grandes incógnitas que quedan por saber y que te carcomen por dentro. Yo estoy deseando saber cómo continúa la historia y de dónde vienen ciertas cosas y esto es lo que convierte a la serie en algo grande, en algo que yo creo que va a ser un exitazo y que cuando la veáis, pues espero que me vengáis aquí, que en los comentarios me digáis oye, esto tiene razón, esto no, en esto opino lo mismo, en esto no, yo creo que tal, yo creo que cual, os leo, os comento, os contesto y para mí eso también es una de las partes más importantes y más divertidas de grabar estos vídeos. Dicho esto, gracias por verlo. Si le dais a me gusta o si compartís, pues yo os lo agradezco un montón, si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir y también os lo agradezco un montón y ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales como arroba universoalex o me podéis leer en toda clase de noticias, artículos, información de Star Wars, DC y Marvel en espaciomarvelita.com. Hasta aquí todo y nos vemos en el siguiente vídeo.